y vamos a comenzar mis hermanos vamos a usar ahora los himnarios ahí deben estar ya en sus lugares número quinientos setenta por favor cinco siete cero victoria en cristo hoy bendita historia de jesús quien de su gloria al calvario decidió venir para salvarme a mí su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma me dio victoria sin igual cuando me arrepentí ya tengo la victoria pues cristo me salva buscó me y compró me con su divino amor me imparte de su gloria su paz inunda mi alma victoria me concedió cuando por mí murió oí que en amor tierno él sanó a los enfermos a los cojolos mandó correr al ciego lo hizo ver entonces suplicante le pedí al cristo amante le diera mi alma la saludo di fe para vencer ya tengo la victoria pues cristo me salva buscó me y compró me con su divino amor me imparte de su su gloria su paz inunda mi alma victoria me concedió cuando por mí murió oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvo te espero unir mi canto al del grupo sacros al del grupo sacrosanta que victorioso rendirá tributo al redentor ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscome y comprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Qué bueno que no somos derrotados, ¿verdad? Porque ya tenemos la victoria. Amén. Nuestro Dios es el ser todopoderoso. Amén. ¿Quién va en contra de él? Amén. Bueno, vamos a orar esta mañana. Yo pido a este hermano José Casas, si podría pasar por favor, para dirigir nuestra oración. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias Dios por la victoria que tú nos das día con día, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, para honrarte y glorificarte, mi Dios, porque solo tú eres merecedor de ello, Señor. Gracias por las bendiciones recibidas entre semanas, Señor. Gracias por cada familia aquí representada, mi Dios. Te ruego que nos hables de una manera especial a nuestros corazones, Señor. Por medio de la palabra, Señor, de tu palabra, Señor, que nos va a compartir el el pastor, Señor. Ah, y que crezcamos un poquito cada día más, Señor, para ser como nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ah, te pido por los que vengan en camino, por los que no puedan llegar, Señor, que tú estés con ellos. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Ustedes pueden sentarse. Primero que nada, hermano Antonio, la hermano Jovita, le dan gracias a ustedes por todas sus oraciones, por su hijo Carlos. La cirugía salió bien, gracias a Dios, y está recuperándose. Está en casa, está en casa, por la gracia de Dios. Sigue orando por él, que puede recuperarse bien. También que esta experiencia en su vida es la causa de buscar más al Señor. Amén. Hasta venir aquí con nosotros. Eso no sería malo. Amén. Sigue orando por él, por la familia en estos momentos. También tengo dos cosas, dos necesidades, y eso es algo voluntario si el Señor toca su corazón. Número uno, ya tenemos con nosotros por varias semanas una familia que el Señor puso en el corazón del hermano Gilberto para ayudar a una familia de Perú, la familia Sánchez Martínez. Están aquí con nosotros esta mañana y por algunas semanas. Y tenía necesidad de un transporte, vehículo. Hermano Pedro está donándoles un vehículo, pero le faltan algunas piezas para poner el vehículo en buena condición. Entonces, como doscientos cincuenta dólares. Si usted le gustaría tener una parte en eso, este, en el sobre, puede poner ahí el caro, Pedro, familia Sánchez Martínez, algo así. Entonces, eso es una necesidad. Y si el Señor pone en su corazón, bien, y si no lo pone, está bien, ¿verdad? Que es algo voluntario. ¿Qué pasa, hermano? También, perdón, hermano. Otra necesidad es que la semana pasada, yo creo que fue, ¿verdad? El hermano Mejía de la iglesia ahí en Brighton. Fue con el Señor y entonces el hermano Omar le gustaría compartirle. Buenos días. Algunos de ustedes conocieron al hermano Manuel Mejía, que ya está con el Señor. Este, están tratando de, están tratando de hacer una cooperación para, para la familia, para el funeral y este, y preparaciones del, ah, del cuerpo. Ah, y este, me dio permiso el pastor, que si alguien quiere dar una ofrenda a la, al, a la familia, también lo puede poner en el, en el, los sobres. Y también me quiero un, que tiene, un segundo. Ah, este. Ah, ok. Ah, si lo quieren hacer por, por el banco, también lo pueden hacer. No. Ok, entonces nomás, ah, lo pueden hacer por el, ah, por la ofrenda, por los sobres de la ofrenda. Pueden hacer, pueden hacer, si quieren dar una donación para la familia. Este, eh, creo que les están cobrando como once mil dólares y creo que tienen como un poco más de la mitad. Ahorita la hermana. Ah, me, el hermano José me preguntó por la dirección del, del servicio. Va a ser el sábado, el sábado, el sábado, ah, ah, cuatro de marzo, este sábado que viene, a las ocho y media de la mañana. Se llama, el, la funeraria se llama Tabor Rice Funeral Home. Y la dirección es setenta y cinco sur de la avenida trece, trece, en Brighton. Ok. Ah, es todo. Gracias, pastor. Entonces, le damos, ah, noticias acerca de eso. Si el señor lo pone en su corazón adelante, si no, entonces, no. No, pero ya saben las necesidades. Bien, entonces, ah, anuncios de hoy. Ah, hoy tenemos todos los servicios. Ah, pasamos un buen tiempo en la escuela dominical. Déjame animarles de, si puede venir, este domingo por mañana a las nueve, en el cuarto dos trece, ya estamos estudiando, eh, conociendo, conociendo el Dios vivo. Muy bueno estudio. También, este, ah, por la tarde a las seis, estamos en el cuarto uno cero nueve, eh, estudiando la doctrina de la segunda venida de nuestro señor Jesucristo. Y eso es, ah, estudio, todos los estudios ahí de la Biblia son estudios maravillosos para nuestra ayuda. También el miércoles, eh, esperamos, verán, que parece que el señor está mandando mucho nieve el miércoles, ¿verdad? Tal vez es la prueba de nuestra fe, pero ya hemos cancelado varias días. Yo no, pero la iglesia entera. Este miércoles pasado sí tuvimos el servicio, aunque las calles fueron un poco malas, pero llegaron a como tres hermanos y yo, entonces ya, y tuvimos en el Zoom también. O hablando de eso, ¿cuántos de ustedes miran un servicio en el Zoom? ¿Verdad? Vamos a ver algunos. Miren el servicio en el Zoom, muy pocos. Bueno, vamos a hacer una hoja con toda la información, el número, precisamente cómo hacerlo, y si por... Cualquier razón usted no puede estar aquí, ah, en el servicio actual, eh, puede compartir a través del Zoom, ¿verdad? No es, ah, un sustituto por estar aquí, pero es mejor que nada. Y también esta semana, bueno, estos días yo había notado que nuestros servicios grabados no estaban en el website más, y yo estaba buscando por aquí, por allá, por arriba, por abajo, y no encontré en el website. Entonces, finalmente yo pregunté al hermano Grinnell, que está encargado de todo eso, y, ah, me dijo que está ahora en el YouTube. Ya está en el YouTube. Ya está en el YouTube. Entonces, si usted ponga Tri-City Baptist Church Westminster, ya sale el YouTube, y sale servicios grabados de nosotros y también de la iglesia de inglés. Entonces, si está interesado, este, pueden buscarlos ahí. Yo, ah, y la hermana Brenda, escuchamos el mensaje el domingo pasado, por la mañana. Quería tenerlo bien en mi mente para tener el mensaje hoy, porque están conectados. Bien bueno para ver, hermano Eric, la manana aquí, que lo bendiga. Están esperando a otro miembro de la familia, ¿verdad? Amén, por la gracia del Señor. ¿Y cuándo es? Mañana. Gracias al Señor, ¿verdad? Amén. Vamos a estar orando que sea mañana. Hermana, ya está lista. Pero quiere que sea mañana, ¿verdad? Y Eric, ¿usted va a estar ahí? Perfecto. Eso es la manera. Usted no quiere perder la acción ahí, ¿verdad? Yo estaba ahí con la hermana Brenda por las cuatro, nuestras cuatro hijas, y fue experiencia muy emocionante. Ciertamente, la primera era un poco larga, pero no demasiado, y el Señor puso todo en orden. Y vamos a estar orando por la hermana Ana. Y también, ustedes ya saben si es muchacho o muchacho, o está una sorpresa. Mujer, una mujer, mujercita ahí, ¿verdad? Vamos a orar que todo salga bien. Hecho es que vamos a orar ahora mismo. Padre, gracias por tu bendición sobre nosotros. Sabemos que los hijos son bendición y herencia del Señor. Pedimos por esta familia, Señor, gracias por esta pequeña persona, adentro de Ana. Y pedimos que todo salga muy bien. Y que puede dar luz sin problema. Y que está la mamá y la bebé muy bien. Y también que el papá no se pone demasiado nervioso. Entonces, bendícele, Señor, con esta gran bendición que viene de ti y únicamente de ti. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Entonces, como el hermano mencionó, el sábado que viene tenemos la actividad para los hombres de Boliche. Eso es a las cinco de la tarde. No recuerdo el sitio de Boliche, pero está en el veinticinco y cien cuatro. Creo que está al lado del sur, como cerca del dealer de Ford. Y más o menos por ahí. Y a las cinco de la tarde me dijo que el costo de los zapatos es seis dólares. Bueno, zapatos muy baratos, ¿verdad? Seis dólares. No sé si le consiguieron en la segunda o algo así, ¿verdad? Amén. Pero en los juegos también vamos a pasar un buen tiempo. Todos los que pueden venir de los hombres. Esa es una actividad para los hombres, ¿ok? Y entonces, a través de estos días ya hay algo esta semana en particular para las hermanas. No, ¿verdad? No, esta semana no. Casi todas las semanas tiene algo, ¿no? Estas hermanas son muy ocupadas, ¿ok? Pero gracias, Señor, ya tiene un descanso de algo esta semana. Y, oh, además, la hermana Brenda, ustedes tal vez recuerden, eh, eh, la hermana Melody Binzel, que su papá ha predicado para nosotros varias veces, eh, misionero en Honduras. Y, eh, eran misioneros en Puerto Rico en mismo tiempo como nosotros. Y, eh, les conocemos ahí, la familia, nuestros hijos crecieron juntos. Entonces, ya cambiaron, eh, ella y su esposo y dos niños a Indiana. Están esperando el tercer miembro nuevo de la familia, tercer hijo. Y pidieron a la madre Brenda si podría pasar para estar con ellos algunos días para ayudarles. Entonces, ella tiene viaje, eh, el miércoles, temprano, temprano, tan temprano que yo puedo dejarle al aeropuerto y después ir al trabajo. Eso es tan temprano que ella va a salir, ¿verdad? Para ir ahí. Oren por ella, que puede tener buena salud y que todo salga bien, porque ya ella, bueno, cuida a los nietos y niños por aquí, por allá, pero ya va a estar en un sitio, eh, con los padres tomando algunos días y ella cuidando estos dos, ah, varoncitos en un lugar diferente, ¿verdad? Claro, nosotros conocemos una iglesia, sé que de ahí, pero no es lo mismo como estar aquí o allá, ¿verdad? Entonces, oren por ella, oren que todo salga bien en cuanto a esta expedición, ¿verdad? Que tiene, ah, bien. Algo más que estoy olvidando en cuanto a los anuncios. Sí, hermana. Sí, hermana. Oh, el Seder, ya está. El tiempo está pasando, estamos anunciándolo el día del domingo de las palmas, que es el primer domingo en abril. Entonces, ya viene muy pronto. Vamos a estar poniendo todo en orden. Vamos a necesitar ayuda para las decoraciones, porque eso sería el mismo domingo, el domingo, el domingo, el día de las palmas, por la mañana tenemos nuestro servicio y estoy pensando si ellos nos permiten de hacer las decoraciones, poner las mesas el sábado, porque es mucho, ¿verdad? Vamos a tener nosotros y también la iglesia de inglés, tal vez 300 personas posiblemente. Y para usted también, para invitar, ya en el pasado hemos tenido varias visitas que vienen al Seder, porque es un servicio diferente que el servicio normal. Y también en esta época del año es el primer día de la Semana Santa, aunque yo sé para nosotros todas las semanas son santas, ¿verdad? En el Señor, pero en cuanto al mundo. Y vamos a estar planeando para eso y para ayudar. Eso es el sábado. Bueno, el primer sábado en abril. Si podemos estar aquí por la mañana y estar poniendo las mesas en orden y todo eso y vamos a tener todo listo para. Y el domingo, ¿verdad? Y el domingo, naturalmente, vamos a sentarnos ahí, ¿verdad? Y por lo menos tener las mesas, si no todas las decoraciones, pero vamos a hacer una preparación buena para compartir con la iglesia de inglés también. ¿Algo más? Sí, hermano. Sí, usted quiere ser un voluntario, hermano. Perfecto. ¿Ok? ¿Martes? Martes, Food Bank. Entonces, si quiere ir, salir, para hablar con la gente, el último yo tenía la buena oportunidad para hablar con varias personas que hablan español y les invité a todos, no han llegado todavía. Pero vamos a seguir invitándoles. Y a las dos y media, la fila empieza. ¿Ok? Gracias, hermano. Ok, también quería recordarles esta puerta de acuerdo con el deseo del equipo de seguridad aquí en la iglesia. Ah, todas las puertas durante el servicio son cerrados, ¿verdad? Para la seguridad de la iglesia. Y dice, ay, 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 ¿qué clase de mundo estamos viviendo? Bueno, lamentablemente, eso es el mundo en que vivimos. Y hay locos que le gustan hacer muchas maldades. Entonces, vamos a tomar las precauciones posibles para prevenir esta clase de cosas. Entonces, ya, como en este, ya está cerrada, hermano, la puerta. Como vamos a decir a las once, vamos a cerrar la puerta. Entonces, si usted viene después de esta hora, va a tener que entrar por ahí o va a tener que tocar bien fuerte ahí, ¿verdad? Y le vamos a permitir entrar, tal vez. ¿Ok? Si nos da el password. ¿Eh? ¿Sabe el password? Es la palabra secreto, ¿verdad? Ajá. Sí, hermano. Próximo, ¿qué? Oh, convivio, ya no hemos decidido. Medio de marzo. Medio de marzo, dice la hermana Brenda. Vamos a darle detalles después, ¿verdad? ¿Sabemos dónde o todavía? ¿Sabemos dónde? Ok. Ok. Vamos a decir los detalles más tarde. Ok. Muy bien, hermanos. Muchas gracias. Y vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, por favor. Número doscientos cincuenta y tres. Tierra de la Palestina. Hermanos, aunque el título es Tierra de la Palestina, el canto habla sobre Israel, la tierra de Israel. Sabemos, Palestina fue un nombre dado a la tierra de Israel por los romanos, más o menos como en el siglo segundo, tercero, ¿verdad? Entonces, pero el canto habla especialmente o exclusivamente sobre Israel. Entonces, a ver, levantando la mano, ¿quién le gustaría conocer Israel, hermano? Muchos. Pues vamos organizando un viaje, no somos muchos, ¿verdad? Vamos organizando uno, a ver, vamos a comprometer al pastor que nos ayude con eso, ¿verdad? Amén. En un barco, sí, sí, sí. Doscientos cincuenta y tres, Tierra de la Palestina. Tierra bendita y divina, es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones, cumbre, bañada por la lumbre, que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios, la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares, hablo a los millares, la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida, nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Amén. Bueno hermanos, ahora tenemos la oportunidad de adorar al Señor con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, un gran privilegio y la abundancia que el Señor nos ha dado para compartir y sabe algo hermanos, estamos invirtiendo en la eternidad, inversiones eternas, porque la única cosa que sale de aquí por allá son personas, personas. Amén. 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 Amantísimo Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu casa de adoración. Te damos gracias por la salvación que un día tú nos diste y te damos gracias porque nos permite dar ofrendas y diezmos de lo que tú nos provees Señor. Te pedimos Señor que tú nos sigas bendiciendo como lo has hecho hasta ahora, dándonos más de lo que nos merecemos Señor. Y te pedimos por cualquier hermano que le tenga necesidad que tú le proveas, el que esté enfermo Señor, que tú le des sanidad. Y nuevamente te pedimos por hermana Ana y mi hermano Eric, que mañana van a tener su primera criatura Señor, pues que tú los cuides y los ayudes en esa bendición y en la misión de ahora ser padre por el resto de sus vidas, porque somos padres una vez tenemos hijos por el resto de nuestras vidas Señor. Te lo pedimos todos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Número 468 mis hermanos ahí en sus cimnarios. Amén. 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 Mi camino conoce, soy su propiedad, más me probará, me limpiará. Ahora igual saldré. Cuando no veo el sendero allá, solo miro a Cristo y me bastará. Me inclino a Él y a su voluntad, me calma y no hay ansiedad. Regocíjate en Él, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad, más me probará, me limpiará. Ahora igual saldré. Pruebas ya sé, de lo alto vendrán, como ama sus hijos nos renovarán. Confío en Él, siempre sabe mejor, si sufro tendré más valor. Regocíjate en Él, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad, más me probará, me limpiará. Ahora igual saldré. Amén. Pueden tomar asiento hermanos, gracias. 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 Okay, gracias hermano, hermanas. Hermana Karen. Y you guys are gonna be here on Palm Sunday? Okay, very good. Okay, gracias. Este, entonces, en el Seder una de las cosas que vino a la mente es que ya hay alguna música en hebreo, ¿verdad? Y entonces yo pedí a la gente encargada de la música allá que cantaron antes si podrían hacerlo, pero no estoy si van a poder hacerlo. Si yo voy a buscar una respuesta sí o no, y si no, entonces nosotros vamos a poner un grupo para cantar uno de los coritos en hebreo. Y eso quiere decir usted y yo, ¿verdad? Por lo menos alguno de nosotros. Y la hermana Karen podría tocar la guitarra y nosotros podemos cantar con ella. Pero vamos a ver primero si estos que ya lo cantaron antes van a hacerlo o si no lo van a hacerlo, nosotros vamos a hacerlo. Porque vamos a tener un poco de música durante el Seder. All right. Muy bien. Okay, hermanos, entonces. Por las gracias, señor. Oh, si por acaso usted no escuchó, si no le saludo, no estoy faltando educación, ¿verdad? Es que tengo este catarro y no quiero contaminarle. Gracias, señor. No tengo fiebre, no tengo vómitos, pero sí tengo catarro y no quiero compartir muchas cosas. Me gusta compartir con ustedes, pero eso no. Okay. Amén. Entonces todo el mundo tiene los versículos. ¿Cuántas copias necesitamos de los versículos? Okay. ¿Qué tal la hermana Brenda? Empieza con Mateo 22, 37. Okay. Okay, vamos a hacer la copias importante. Eso hace el servicio va adelante más rápido así. Y entonces yo espero en cuanto a la práctica de buscar cosas en la Biblia, usted lo está haciendo en casa. ¿Verdad? El problema aquí durante los servicios tenemos un tiempo limitado y me gusta tener los versículos que tiene que ver con los diferentes pasajes que estamos estudiando. Entonces el mensaje de hoy tiene que ver con la semana pasada. Vamos a repasar un poco, pero no mucho, porque quiero terminar hoy. Si usted quiere escuchar el mensaje de la semana pasada y puede ir en el YouTube, como yo le dije a Tri City Baptist Church Westminster. Ahí lo va a encontrar según la fecha está puesta. Entonces, bien. Hoy vamos a ver la semana pasada. Hablamos de la libertad en Cristo. Hoy vamos a hablar de la aplicación de la libertad en Cristo. La semana pasada tuvimos la oportunidad de mirar lo que la Biblia dice en cuanto a la libertad que los creyentes tienen en Jesucristo. Encontremos que esta libertad no es el derecho de hacer todo lo que no está prohibido directamente en la Biblia, sino el poder por medio del Espíritu Santo de no practicar el pecado. Y también positivamente de andar en amor hacia Dios, amor hacia nuestros hermanos en Cristo, amor hacia los incrédulos en general y hasta amor hacia nuestros enemigos. Además, miremos que usted y yo debemos andar en humildad porque ninguno de nosotros es tan maduro espiritualmente que no queda la posibilidad de caer en pecado. Entonces, amor y humildad, amor y humildad. Esta mañana vamos a aplicar estos principios a dos prácticas que están impactando nuestra sociedad y también la iglesia evangélica. Aquí está el repaso de nuestra responsabilidad de amar. Entonces, primero, amar a Dios en su hoja. Tenemos el versículo mismo como la semana pasada. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente. Nuestra responsabilidad y privilegio número uno es amar a nuestro Dios. También, número dos, debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Porque después de todo, somos aquí al frente, Félix, mi hermana Brenda. Entonces, somos familia. Somos familia. Juan 13 y 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieras amor los unos con los otros. Y hasta el momento en nuestra sociedad. Tenemos bastante abundancia. Pero estoy aquí para decirle que eso no es automático. Eso puede cambiar. Eso puede cambiar. La inflación. Déjenme mostrarle esto. Este pequeño cuchillo que me gusta. Tiene aquí. ¿Cómo se llama esta parte? The blade. Navaja. Navaja. También. Tiene esto. Como. Es un destornillador pequeño. Y también algo para. Las uñas. También. Eso es gratis. ¿Verdad? También tiene algunos tijeras. ¿Eh? Y no solamente eso. Tiene eso para los dientes. Y. También tiene eso. Los tweezers. ¿Verdad? Chiquitos. Yo siempre pagaba antes en Walmart. Once dólares. Pero ya hace como dos meses subió. No sabe hasta cuánto subió. Veintiún dólares. Inflación. Las cosas cuestan más. Eh. No sé acerca de ustedes. Pero. El bill para la luz. Y también el gas. Subió para nosotros bastante. Eh. Lo que quiero decir es. Que. Ya hemos tenido bastante abundancia en este país. Pero eso no es. No está garantizado. Puede llegar el tiempo. Cuando usted y yo. Vamos a tener que mostrar el amor cristiano a nuestros hermanos. De una manera. Más. Directo. Y más práctico. Puede ser. Y Cristo dijo. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos. Si tuvieras amor los unos con los otros. El mundo debe saber que yo soy un creyente. Porque yo amo mis hermanos en Cristo. Yo amo mis hermanos en Cristo. En esto. Romanos doce diez. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra. Prefriendo los unos a los otros. Teremos preferir a nuestros hermanos. Antes que a nosotros mismos. Primero de Juan. Tres dieciocho. Hijitos míos. No amemos. De palabra. Ni de lengua. Sino de hecho. Y en verdad. De hecho. Y en verdad. Eso es el amor que debemos tener. Para nuestros hermanos en Cristo. Número tres. Debemos amar a los incrédulos en general. Dice. El amor no hace mal al prójimo. Así. Que el cumplimiento de la ley. Es el amor. Cristo dijo que debemos amar a nuestro prójimo. Y finalmente debemos amar hasta nuestros enemigos. Y recuerde. El amor no es necesariamente. Un sentir caloroso. Ok. Sabe algo. Yo voy a decirle la verdad. Yo no tengo. Un. Un sentir de calor. Caloroso. Para el presidente. Pero yo oro por su salvación. Eso es la mejor cosa que puede pasar a él. Ya está poniendo viejo. Y si muere sin Cristo. Va al. Al infierno. Por toda la eternidad. Y el hecho que fue senador y presidente. No vale nada. Lo que él necesita. Es el señor Jesucristo. ¿Verdad? Y oro. A él. Mostrando. Un genuino amor. Cristiano. Y también otros. Este. Los principios de. Bíblicos de amor. Que cubrimos la semana pasada. Eh. Miren su ojo. Primero de Corintios. 8, 1, 9, 13. Eh. Eso tiene que ver con la aplicación de este principio de amor. Y los ídolos. Ah. Los sacrificados. Los ídolos. En cuanto a los sacrificados. Los ídolos. Eh. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Ok. El conocimiento. Que hace el conocimiento. Envanece. Pero. El amor. Edifica. Ok. Eso es la diferencia. Qué bueno tener conocimiento. Siempre y cuando. No nos pone orgullosos. El amor. Es aún mejor. Porque el amor. Edifica. Pero mirad. Que esta libertad. Vuestra. No venga a ser. Tropezadero. A los débiles. Los débiles. Hermanos. Porque si alguno. Te ve a ti. Que tienes conocimiento. Sentado en la mesa. En lugar de ídolos. La conciencia de aquel. Que es débil. No será estimulada. A comer. De los sacrificios. Sacrificados. Los ídolos. Y por el conocimiento. Tuyo. Se perderá. El hermano. Debe. Por quien. Cristo murió. Eso es algo serio. Serio. De esta manera. Pues. Pecando. Contra los hermanos. Hiriendo. Su débil. Conciencia. Contra. Cristo. Pecáis. Es algo serio. No podemos decir. Bueno. Podemos decir. Como Caín. Soy yo. Guardiano. De mi hermano. Si. Usted. Si es. Guardiano. De su hermano. En cuanto a eso. No debemos. Hacer cosas. Para agradar. A nosotros mismos. Que va a dañar. A nuestro hermano. Por lo cual. Si la comida. Le es a mi hermano. Ocasión de. Caer. No. Comeré. Carne. Jamás. Para no poner. Tropiezo. A mi. Hermano. Entonces. Conocimiento. Envanece. Pero. Amor. Edifica. Número dos. El derecho. De hacer algo. No significa. Que usted. Puede hacer algo. Que va a dañar. A su hermano. O. Un incrédulo. Y recuerden. No estamos hablando. De algo. De preferencia. De algo. Que puede causar. Daño al otro. No es que usted. Le guste. Los Rockies. O los Yankees. Los. Como es. Chivas. O. Otro equipo. Si. Prefiere. Que. Argentina. Ganó. O. Fue Francia. Estaba en Francia. En contra de Francia. Esas son. Preferencias. No estamos hablando. De eso. Estamos hablando. De algo. Que puede causar. Mi hermano. De caer. O puede causar. Un incrédulo. De estar más cómodo. En su pecado. Número tres. Libertad en Cristo. No le da el derecho. De hacer lo que le da las ganas. Libertad en Cristo. Es el poder. Por el Espíritu Santo. De no vivir. Bajo. El dominio. Del pecado. Eso. Es libertad. Antes. Yo. Y usted. Éramos. Esclavos. Del pecado. Pero ahora. Tenemos libertad. Número cuatro. Usted y yo. Debemos tener la meta. De vivir en paz. Con nuestros hermanos. Eh. Tenemos personales. Diferentes. Somos hermanos. Pero aún en la familia. Biológica. De vez en cuando. Es difícil. Pero debemos. Por la gracia de Dios. Intentar de vivir. En paz. Y unidad. Con nuestros hermanos. Número cinco. Usted debe evitar. Ah. Cualquiera. Cosas. Ah. Que. Que son. Tropiezo. Al otro creyente. O causa. Un incrédulo. De sentir más cómodo. En su pecado. Miren su hoja. Romanos catorce. Dice aquí. Pero. Si por causa de la comida. Tu hermano. Es. Contristado. Ya no andas conforme al amor. Señor. No hagas. Que por la comida. Tuya. Se pierda. Aquel. Por quien Cristo murió. Así que. Sigamos. Lo que contribuye a la paz. Y a la mutua. Edificación. No destruyas. La obra de Dios. Por causa de la comida. Todas las cosas. A la verdad. Son limpias. Quiere decir. Ceremonialmente. Está hablando aquí. En el contexto. De los judíos. Porque es obvio. Que algunas cosas. No son limpios. Cocaína. No limpio. Y varias otras cosas. Pero. Es malo. Que el hombre. Haga tropezar. A otros. Con lo que come. Bueno. Es. No comer carne. Ni beber vino. Ni nada. Ni nada. En que tu hermano. Tropiece. O se ofenda. O se. Debilite. Ok. Ok. Eso es el principio. De. Amor. Usted. Número seis. Usted es una criatura nueva en Cristo. Usted tiene la responsabilidad. Por amor. De tener un testimonio. Que edifica. Su hermano en Cristo. Y. Que muestra al incrédulo. El poder de Cristo. Para transformar la vida. Ok. Déjeme repetir eso. Usted. Usted tiene la responsabilidad. Por amor. De tener un testimonio. Que edifica. Su hermano. En Cristo. Y muestra. Al incrédulo. El poder de Cristo. De transformar. La vida. Efesios cinco. Su hoja. Porque. Sabes esto. Que ningún. Que quiere decir ningún. Ningún. Nadie. Ningún. Ningún. Ni uno. Ningún. Fornicario. O. Inmundo. O. Ávaro. Que es idolatría. Que es idólatra. Tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Algunas iglesias que predican. Que la meta. De la fe cristiana es que todo el mundo sea rico. En algunos sitios predican eso. Pero la Biblia dice aquí. Que ningún ávaro. Tiene herencia en el reino de Cristo. Versículo siete. No seáis pues participe con ellos. Eso es muy importante hermanos. Ya somos nuevas criaturas en Cristo. Muchas cosas que hemos hecho antes. Y hemos participado antes. Ya no podemos seguir en lo mismo. Porque somos diferente. Ya no somos parte del reino de tinieblas. Somos parte del reino de la luz. Y no debemos ser participantes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu. En toda bondad justicia verdad. Comprobando lo que es agradable Señor. Ahí está la cosa hermano. No lo que está agradable a mí. Porque tengo un gran problema todavía. Tal vez usted lo ha notado. Sin duda usted lo ha notado. Todavía tengo la carne. Todavía tengo la naturaleza pecaminosa. Que pelea en contra de mí. Como Pablo dice en Romanos. Las cosas que quiero hacer no lo hago. ¿Verdad? Porque tenemos una batalla todavía. Y no podemos dar ni una pulgada. Al enemigo. Cuanto eso. Dice. Comprobando lo que es agradable al Señor. Otra vez la idea de no participar. No participéis en las obras. Infructuosas de las tinieblas. Al contrario. Sino más bien. Reprendedlas. Mirad con diligencia como andéis. No como necios. Sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Por tanto. No seáis insensatos. Entendidos. Sino entendidos. De cuál sea la voluntad del Señor. Cuál es la voluntad del Señor. Que usted y yo andamos en amor. Hacia Dios. Hacia nuestros hermanos. Hacia los incrédulos en general. Y hasta nuestros enemigos. Y que andamos en humildad. No pensando. Que yo soy tan firme. Tan establecido. Que no puedo caer. Que no puedo caer. Dice 1 Corintios 10.12. Aquí. Así que. El que piensa estar firme. Mire. Que no caiga. En otra palabra. Tenga. Cuidado. Tenga. Cuidado. Alright. Los principios de la humildad. No sea orgulloso. En su madurez espiritual. Solamente por la gracia de Dios. Usted no caiga. No me importa. Si usted tiene. Seis meses en Cristo. O 60 años. Solamente por la gracia de Dios. Que usted y yo. No vamos a caer. Y vamos a recordar eso. Entonces eso nos da la actitud de humildad. Que queremos evitar. Con toda urgencia. Cualquier tentación. ¿Verdad? Como el versículo dice. Mire. Que no caiga. Ustedes que piensan. Que ya son firmes. Número 2. La tentación funciona. Porque usted todavía tiene un traidor adentro. Se llama la carne. Su naturaleza pecaminosa. Todavía tiene hambre. Para el pecado. Para la sangre. La carne. Así. Eso no va a cambiar. Porque es un. Un león. Y lamentablemente. Y lamentablemente. Yo digo. Lamentablemente. Usted y yo. Hasta el día. Cuando vamos al cielo. Y estamos glorificados. Todavía vamos a tener que pelear. En contra de la carne. Este traidor. Que está dentro de nosotros. Mira. Santiago. Ahí en la página. Santiago uno dice. Cuando alguno es tentado. No. No diga. Que está tentado. Es parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por mal. Ni él tiente a nadie. Dios no está tentando a usted. Ok. Sino que cada uno es tentado. Cuando. Cuando de su propia. Concupiscencia. Eso es. Los malos pensamientos. Y deseos. Y eso viene de nuestra carne. Su propia concupiscencia. Es atraído. Y seducido. Entonces. La concupiscencia. Después. Que ha concebido. Da a luz. El pecado. Y el pecado. Siendo consumado. Da a luz. La muerte. Entonces. Eso es algo serio. Usted puede mirar la Biblia. Personas. Que andaban con Dios. Y que tenía momentos. Cuando bajaron la guardia. Y cayeron. Algunos. Más fuerte. Que otro. Abraham. El padre. De los fieles. Dos veces. Por miedo. De su propia vida. Mintió a reyes. Acerca de su esposa. Diciendo. Que era su hermana. Dos veces. Él mintió. En la cara. Verdad. De estos reyes. Incrédulos. Que mal testimonio. Que hizo. David. Usted sabe. Lo que pasó. Con David. Un hombre. Conforme al corazón. De Dios. Pedro. Que Dios. Usó. Finalmente. Para predicar. Gran mensaje. En el día. De Pentecostés. La noche. Antes. De la crucifixión. Negó. Nuestro. Señor. Jesucristo. Tres veces. Una vez. Con palabras. Mal. Mal diciendo. Y hasta. Con una muchacha. Ni con un soldado. Con una muchacha. Dice. Tú estaba con él. Verdad. No. No le conozco. Tres veces. Entonces. Hermanos. Ninguno de nosotros. Vamos a ser tan orgulloso. Para pensar. Yo no. Yo no. Otro sí. Pero yo no. Ajá. Ten cuidado. Que no caiga. Entonces. Eh. La esencia. Del amor y humildad. Estos dos. Versículos. El conocimiento. Envanece. Pero el amor. Edifica. Y el otro. El que piensa estar firme. Mire. Que no caiga. Pensamos. De nuestro hermano. De uno de nosotros. Pensamos. Del testimonio. Que tenemos. Para una persona. Que todavía. Está. En el camino. Hacia el infierno. Hermanos. El cielo. Es. Verdadero. El cielo. Es real. Verdad. También. El infierno. El infierno. Existe. Hay gente. En el infierno. El rico. Que conocía. Lázaro. De que Cristo habló. Estaba. En el infierno. Y está ahí. Todavía. Y posiblemente. Sus cinco hermanos. También. De que él habló. No vamos a tener. Un egoísmo. Tan grande. Que cedemos. A la tentación. En nuestra propia vida. Haciendo cosas. Que va a causar. Nuestro hermano. De tropezar. Y va a causar. Un incrédulo. De quedar. Firme. En el camino. Hacia el infierno. Bien. Aplicaciones. Número uno. Aplicación. De estos principios. Que hablamos. La semana pasada. Hoy. Número uno. El apostar. El apostar. El apostar. Es algo. En que. El creyente. Absolutamente. No. Debe. Participar. El apostar. Es algo. En que. El creyente. Absolutamente. No. Debe. Participar. Número uno. Es un mal testimonio. Ah. ¿Dónde está nuestra confianza. acerca de quién. Va a proveer. Para nosotros. ¿En quién? Oh. En Dios. En Dios. Ok. Quería estar seguro. Acerca de eso. Es un mal testimonio. Número dos. Es dañoso. A la sociedad. Muy dañoso. A la sociedad. Déjame ver. Si yo traje este. Este. La. La cantidad. De cosas. Que hace. Este. Este. Apostar. Y. La cosa. Que está aumentando. En nuestro. País. Tanto. Eh. Yo tengo. Aquí. Una cosa. Estadística. Eso es. Para. La asociación. De. American gaming. Eso es. Uno de los. Asociaciones. De los. Están encargados. De apostar. Y. Dice. Aquí. Le da. En. Dos mil. Veintidós. La cantidad. De dinero. Que la gente. Estaban apostando. Colorado. Fue. Para el tamaño. Del estado. La población. Uno de los. Más. De un billón. Casi. Un billón. Y medio. Que apostaron. Aquí. Este. Tres. Veces. La cantidad. De Arizona. De Nuevo. Déjenme ver. Aquí. Uh. Ocho. Veces. Nuevo. La gente. Alrededor de nosotros. Utah. No tiene. Legalmente. Apostar. Y. No sabe. Por qué. En Utah. Por los mormones. Eso es por qué. Y. Entonces. Sabemos. Que los mormones. Tienen. Una doctrina. Falsa. Pero. Por lo menos. Ellos. No permiten. Esta plaga. En su estado. Qué. Testimonio. Para nosotros. Entonces. Eh. Vamos a ver. Algunas cosas. El. Es dañoso. Para el individuo. Que las. Estadísticas. Nos dice. Que. De la gente. Voy a darle. Algunos. Un momento. Es dañoso. Al individuo. También. Lleva uno. A los. Ambientes. De pecado. Y estos. Ambientes. Son. Contagiosos. Ahora. Yo no estoy saludando. Ustedes. Porque. Físicamente. No quiere pasar. Este. Viru. O lo que sea. Cuál es. Gripe. O catar. No sé. Como se llama. Viru. Bacteria. Lo que sea. No quiero pasarlo. Usted. Si vamos. A estos. Ambientes. Dice. Ah. Pero pastor. Yo voy al. Casino. Porque tiene. Buena comida. Ahí. No tiene buena comida. En un restaurante. Por aquí. Donde no está apostando. El ambiente. No es bueno. El ambiente. Es un ambiente. De pecado. Yo no sé. Eso que de Las Vegas. Pero yo sé. Como niño. Y niño. Creciendo. Un incrédulo. Todavía. Pero sabe. Lo que yo pensé. Cuando yo pensé. De Las Vegas. Lo que es el lema. Sin City. Ciudad del pecado. Eso fue. Como Las Vegas. Fue conocido. O ellos han tratado. De cambiar. Su imagen. Quiere decir. Un sitio. Más de la familia. Pero usted sabe. El éxito. Que tienen eso. Las cosas. Que todavía. Tiene ahí. Lleva uno. A los ambientes. De pecado. Que son contagiosos. También. El apostar. Está en contra. Los principios. Bíblicos. Ok. Recuerde. Que siempre. Hay alguien. Mirándole. A usted. Siempre. Alguien. Mirándole. A usted. Primero. Que nada. Dios está. Mirando. Pero también. Hay personas. En todos lados. Que le conoce. A usted. Que está. Mirando. Su familia. Primero. Que nada. Los hijos. Los nietos. Los padres. Los tíos. Primos. Lo que sea. La familia. La comunidad. Alrededor. Usted. No piensa. Que sus vecinos. No notan. Lo que usted. Hace. No hace. La gente. En su trabajo. Hay gente. Que están. Mirando. Yo le doy un ejemplo. Por ejemplo. Ayer. Ayer. Yo fui al correo. Ok. Para mandar. Un paquete. A nuestra hija. Margaret. Un hermano. De la iglesia. En inglés. Me miró. Y me dijo. Que hace. Un. UPS. Tipo. En el correo. Y se río. Verdad. Eh. Entonces. Pero. Ya está. En el correo. Y me miró. Alguien. Que conocía. También. Hace tres meses. Una hermana. Estaba en la fila. En el correo. Detrás de mí. Y yo. Nunca. Le miré. Más tarde. Ella me dijo. Que. Me vi. Ella me miró. En el correo. Hay gente. Que nos. Están. Mirando. Ok. Ahora. Vamos. Adelante. Los soldados. Que crucificaron. A Cristo. Echaron. Suertes. Por su túnica. Mira aquí. En Juan. Diecinueve. Cuando los soldados. Hubieron crucificado. Jesús. Tomaron sus vestidos. Hicieron. Cuatro partes. Una. Para cada. Soldado. Tomaron. También. Su túnica. La cual. Era. Sin. Costura. De un. Solo. Tejido. De arriba. Abajo. Entonces. Dijeron. Entre sí. No lo apartamos. Si no. Echemos. Suertes. Sobre ella. Al ver. De quién será. Esto fue. Para que. Si cumpliese. La escritura. Que dice. Repartieron. Entre. Mis. Vestidos. Los soldados. Y sobre mi ropa. Echaron. Suertes. Y así. Lo hicieron. Los soldados. Un juego. De suerte. Eso es. Básicamente. Lo que es. El apostar. Y. Casi siempre. Con. El dinero. Qué. Asociación. La gente. Que. Crucificaron. A Cristo. Los mal efectos. De apostar. A la sociedad. Los individuos. Son bien. Documentados. Hay un aumento. En crimen. Causado. Por los que caigan. Bajo. El control. De su deseo. De ganar. Su necesidad. De pagar. Deudas. De apostar. Robo. Violencia. Asociada. Con robo. Y violencia. Doméstica. Aumentan. Mucho. Por. El apostar. La gente. Pierde. Dinero. Que. Podrían. Usar. Por cosas. Más. Importantes. Y no. Tenga. Duda. La gran mayoría. De la gente. Pierdan. Tal vez. Alguien. Aquí. Va a decir. Pero. Pastor. Yo. Gano. Sabe algo. Si no fuera. Así. No habría. Negocio. Para los casinos. Loterías. Y apostar. En el internet. Es que la gente. Pierden. La mayoría. Del tiempo. En la copa mundial. De dos mil veintidós. Y esos son solamente. Los americanos. Yo no podría encontrar. Las estadísticas. Estadísticas. Por el. Para el mundo. Sería mucho más. Estoy seguro. Pero. Veinte millones. De americanos. Apostaron. Dos billones. De dólares. En la copa mundial. El año. Pasado. En el. Dos mil. Veintitrés. Que es el evento. De deportes. Más grande. En los. Estados Unidos. Más. Que. Cincuenta. Millones. De americanos. Cuántos hay. Como tres. Trescientos. Treinta. Millones. De personas. Entonces. Casi. Uno. De cada. Seis. Personas. En este. País. Ellos. Apostaron. Más. De. Dieciséis. Billones. De dólares. Un billón. Es. Uno. Con. Nueve. Cerros. Sabe. Eso. Yo no. He ganado. Tanto. En toda mi vida. Cuarenta. Y cinco. Estados. Tienen. Loterías. Treinta. Y tres. Estados. Ganaron. Más. Cien. Billones. De dólares. En dos mil. Veintidós. Sesenta. Billones. Por casinos. En general. Y. Cuarenta. Billones. Por los casinos. De los. Indígenas. Que. Ellos. Tienen. Un. Casino. Y. Eso. Es. Un. 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 2022. Principios bíblicos en cuanto al apostar. Al lado positivo, Dios puede dar riquezas benditas si él desea. Proverbios 10. Mira así en su ojo. Proverbios 10. 4 y 22. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la diferencia. Mucha gente puede nacerse ricos, pero miran, lean cuán felices que son. La Biblia dice aquí la bendición de Dios de Jehová es la que enriquece y no solamente con dinero, pero con todo la prosperidad. Y también cuando la riqueza viene así, no añade Dios tristeza con ella. Dios puede dar riquezas si él desea, si tiene un propósito para dar riquezas a la persona. Es sabio. El sabio va a escuchar y seguir el consejo bíblico en general. Proverbios 31. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y esta mañana, hermanos, yo espero que todos nosotros vamos a escuchar el consejo y los mandatos bíblicos y no vamos a ser burladores y no escucha reprensiones bíblicas. Yo les he dado mi testimonio varias veces. Como joven, me gustaba apostar con mis amigos sobre los deportes. Pero dos años después de ser salvo, alguien me mostró que estaba mal para apostar y empecé a estudiarlo y encontré que estaba correcto. Y lo dejé. No es que nunca he sido tentado. Porque cuando usted mira situaciones y dice, mira, eso es una ganancia seguro. Aunque nunca es seguro, seguro. Pero uno piensa que es seguro. Pero gracias, Señor, hasta el día de hoy no lo he hecho otra vez. Y espero por la gracia, Señor, de seguir así. Pero aquí está una cosa que es absolutamente bíblico. La meta de nuestra vida, la meta principal nunca debe ser, debe de ser la meta de hacernos ricos en cuanto dinero. Si el Señor nos da ricos por trabajar bien y usar sabiduría y ser frugal en nuestra manera de vivir. Entonces, así sea. Gracias a Dios. Pero no debe ser nuestra meta de ser ricos. Entonces, aquí en Proverbios 23.4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Adultos, jóvenes. Si usted tiene la meta de hacerse rico en cuanto dinero, esta meta va a fallar. Aún si consigue dinero. El dinero en sí es sencillamente una herramienta. Abraham era un hombre muy rico. Job era un hombre muy rico. Pero la cosa es que ellos entendieron que eran administradores de la bendición de Dios. No fue la meta de su vida. Eso es la diferencia. Dios puede ser un cristiano rico y puede usarle para la gloria de Dios. Pero la diferencia es el motivo, el motivo. Entonces, también otra cosa. Las riquezas obtenidas rápidamente y fácilmente no son bendiciones. Y eso es precisamente la meta de apostar. Yo le compro un boleto. No sé cuánto cuesta, ¿verdad? Un dólar, diez dólares. No sé. Pero yo lo compré y después gano doscientos millones o medio billón. ¿Verdad? ¿Verdad? Y entonces yo voy a estar feliz. ¿Qué dice Proverbios veintiocho? Proverbios veintiocho dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Más el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Se apresura a ser rico el ávaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Puede ser que vive toda la vida, el resto de la vida, con millones y hasta billones en el banco. Pero tiene una vida pobre. Pobre. Eso es lo que la Biblia dice. Yo no estoy inventándolo. Y la idea es, una persona, por su trabajo y su diligencia, y viviendo una vida frugal, no de lujo y todo eso, llega a tener una cantidad de dinero. Por la gracia, Señor, amén. Hay riquezas de bendición de Dios. Pero eso es muy diferente que la persona que tiene un hambre, que tiene una manía, que es en su corazón un ávaro. Y no quiere nada más que ser rico. Y no importa los que le daña o lo que tiene que poner al lado, su familia o lo que sea. Su moralidad quiere ser rico. Eso es básicamente. ¿Por qué la gente hace apostar? No me diga que a la gente le gusta perder dinero. Yo recuerdo cuando yo estaba ahí apostando con mis amigos. Yo no quería perder, yo quería ganar. Yo quería mostrarles que yo era correcto. Ellos no. Y también yo quería el dinero de ellos. El plan de Dios para una vida tranquila es que trabajamos. Es que trabajamos. Mira ahí. Primero de Tesson, licencias 4.11. Y que procures tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios. Trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Según el Tesson, licencias 3. Porque también cuando estamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar. Y la palabra ahí es quiere. No quiere trabajar. Tampoco coma. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Salmos 128.2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Qué dijo Cristo sobre el amor del dinero? Aquí en 1 Timoteo, ya por la palabra escrito por Pablo, por raíz de todos los males. Porque en 1 Timoteo, por raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero. Pero el amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Oh, ¿qué? 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 ¿Qué dice ahí? Se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Esas son las mismas letras, ¿verdad? De dolores, ¿verdad? Dolores. ¿Sí? ¿No? Oh, ok. Perdón. Pero de muchos dolores, ¿ok? Codiciando, amando el dinero, ¿ok? Dinero es una buena herramienta, pero es un mal amo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Según Timoteo 3.2, esas son cosas que Dios dice en cuanto al dinero y la avaricia. Él dice aquí, según Timoteo 3.2, Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es primero. Ellos aman a sí mismos. Ávaros. Número dos en esta lista. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, limpios. Impíos, perdón, impíos. Ávaros. También, asistir en los casinos le hace un participante en la maldad de la industria de apostar. Ay, no, pastor. Bueno, usted está aumentando, ayudando, participando en una industria que está arruinando miles y miles de personas y familias. Y la Biblia dice algo al contrario para nosotros. Segundo de Corintios 6 dice, ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como joven, ya salvo por dos años, estaba trabajando en un restaurante de Hardee's, que todavía hay en la parte este, los Taos. Aquí se llama Carl's Jr. Estaba trabajando ahí y tenía algunos amigos y ellos querían ir a una barra, ¿verdad? Y dicen, Dean, ¿por qué no viene con nosotros? Bueno, yo voy. Yo fui con ellos. Ellos tomaron su cerveza y yo tomé una Coca-Cola. Y tenía un juego ahí que hace las cosas ahí de caros como si fuera una carretera. Y yo jugué con eso, con ellos. Pero después yo escuché algo en la predicación en la iglesia, como joven. Yo entendí que yo era un mal testimonio para estar ahí con ellos en la barra. Yo no tomé nada, ni una gota. Pero estaba ahí juntos con ellos en este sitio. No, dice, tenemos que salir de ahí. Salir de ahí. No tener nada que ver con estos ambientes. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ay, 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 pastor, pero eso no es tan malo. El conocimiento envanece, el amor edifica. Está pensando de sus hijos, de sus nietos. Está pensando de otro hermano que tal vez le mira como un modelo cristiano. Y dice, bueno, fulano lo hace, yo supongo que puedo hacerlo. Y tal vez usted nunca llegue a una tragedia por apostar, pero esta otra persona sí, por ejemplo de usted. Oh, eso nunca va, oh, pasa todos los días. Pasa todos los días. O un incrédulo dice, bueno, no hay mucha diferencia entre fulano y yo. Él va a la iglesia, él va al casino. Yo no voy a la iglesia, pero voy al casino, somos lo mismo. Entonces ya, yo estoy bien. Felizmente va al infierno. Está poniéndole más cómodo en su pecado. Bueno, entonces ya no he llegado a mi deseo. Y no voy a poner demasiado frío para la aplicación número dos. Solamente llegamos a la aplicación número uno. Esperamos, tal vez vamos a añadir más aplicaciones para la semana que viene. Pero, ¿cuál es la cosa, hermanos? El conocimiento enmanece. Pablo dijo a estos corintios. Sabemos que una imagen es nada más que una estatua de madera o de oro y plata y no es nada. Pero más tarde, él dice, pero detrás de estos son los demonios. ¿Quiere participar con los demonios? Él dice. ¿Quiere participar con los demonios? ¿Quiere causar su hermanito en Cristo? Que solamente está empezando en el camino. De tener la idea equivocada acerca de lo que es la vida cristiana y cómo vivir una vida cristiana santa. Apartado. De la maldad del mundo. Bueno. Ya, fulano. Salvo muchos años y lo hace. Debe estar bien. El conocimiento enmanece, pero el amor edifica. Pablo dice, yo estoy dispuesto de no comer carne ni beber vino. Si eso va a causar a mi hermano de tropecer o de debilitarse. Yo estoy dispuesto de sacrificarme a mí para la bendición y la ayuda de mi hermano. Y también para la persona que todavía no ha llegado a Cristo. Y el otro. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo es que usted sabe? Usted está tan seguro que no llega la situación en la vida. Cuando este pequeño pasatiempo que usted tiene y no llega a ser una adicción. ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo está tan seguro de esto? Que no viene un tiempo de depresión. Que no viene un tiempo de cosas al revés financieramente. Usted dice, ah, puedo ir por allá. Yo puedo hacer la lotería. Yo puedo ir al casino y todo lo va a arreglar. Esta clase de pensamiento puede pasar a nosotros. Perdimos un trabajo. Nos ponemos enfermos. ¿Cómo está tan seguro que usted no puede caer? La Biblia dice al contrario. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y qué quiere decir? Mira que no caiga. No se acerca. Al precipicio donde puede caer. Eso es lo que quiere decir. Hermanos, Dios ama cada uno de nosotros. Yo amo a ustedes. Y lo que Dios quiere, mucho más que yo y cualquier otro, es lo mejor absoluto para usted. Y que cuando usted y yo llegamos al tribunal de Cristo, podemos recibir una recompensa muy buena y que Cristo dice, bien hecho, siervo fiel, bien hecho, siervo fiel. Eso es más importante que estos pasatiempos del mundo que no cuentan por nada, su hermano es más importante, su amigo que no conoce a Cristo es más importante, por ustedes es más importante lo que usted quiere. Conocimiento y el amor edifican. Conocimiento y el amor. Conocimiento y el amor. Pero el amor edifica. Vamos a padre. Gracias por este buen día. Gracias por todos que están aquí congregados en el nombre que es más alto que cualquier otro. El nombre de Jesucristo. Señor, tú has hecho grandes cosas en nuestras vidas Nos ha llevado los que son creyentes aquí De una vida de tinieblas a la vida de luz En el reino de luz Nos ha dado la palabra de Dios Nos ha dado el Espíritu de Dios adentro de nosotros Todavía tenemos este traidor, la carne adentro Y pelea en contra del Espíritu Ayúdenos, Señor, de no dar ni una pulgada De recordar que debemos estar edificando a nuestros hermanos Eso es el amor Y no debemos ser tan orgullosos De pensar que no podemos caer Porque si no es por la gracia tuya, sí podemos Obren nosotros Y también, Señor, por favor, si hay alguna persona aquí Que nunca ha llegado a este momento De entender su problema como un pecador delante de un Dios Santo Ayúdenles a entender que Cristo vino para salvar pecadores No vino para salvar a la buena gente porque no hay Vino para salvar pecadores Y tienen los brazos abiertos Para la persona que viene a Él Arrepentido de sus pecados Y confiando en Cristo Como Él murió en la cruz Y resucitó de los muertos Por favor, Señor, obren todos nosotros Esta mañana En el nombre de Cristo Amén Amén, hermanos Muchas gracias por la buena atención esta mañana Yo espero que vamos a meditar honestamente Sobre estos principios bíblicos Y hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas Amén Si usted tiene dudas acerca de su situación delante de Dios Ya estamos dispuestos para hablarle Y mostrarle más de la Biblia Para ayudarle en cuanto a eso Amén Amén Este Me mencionó el hermano Omar Acerca del hermano Edín El hermano Edín Que su papá murió el domingo pasado Durante el servicio ¿Verdad? No está aquí esta mañana Yo no sé si está viajando Lo que ha pasado Pero vamos a tomar un momento Nada más para recordar a ellos ¿Ok? Mi padre Recordamos el hermano Edín Su familia Y ya tuvo una tristeza la semana pasada Perdió su padre por accidente No estaba enfermo y nada Solamente un accidente Y ya Un hombre de Dios Que era Él era pastor Que ya Salió de esta vida Para estar contigo Señor Bendice a Edín Y su familia Dale Tranquilidad Y corazón Para saber que un día Habrá una reunión Gozosa Y que él puede seguir adelante Que no sea desarmado Ayúdanos de animarle De toda manera que podemos Señor Bendícenos Señor Esta tarde Un buen domingo También por la tarde A las seis En el estudio De la segunda venida Ayúdanos Señor En el nombre de Cristo Amén All right hermanos Dios lo bendiga mucho Saludo el uno al otro Bendición para verles aquí Hasta mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.